Ya quedamos hasta las horas de la noche Y sabiendo que la gente anda bien contenta Quiero dedicar esa canción para toda la gente piscinadora ¡Toma, toma, 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 toma! Se llama El Únimo Tramo Y aunque no se que no es el Únimo Hay que seguir tomando Me llaman a cantar y se la sabe que dice Toma 3, la voltea conmigo ¿Cómo dice? Que el Únimo Tramo nos cubretched ¡Toma, toma, 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 toma! Vamos cómo dice Tómame esta botella conmigo, y en el último tramo nos vamos, dice, Si me ponen mis ojos en tus manos, esa noche no voy a dudarlo, esa noche es de más que de menos, si me hiciste, si me hiciste, si me hiciste, que ella no me quiere, dice, Si me hiciste, si me hiciste, si me hiciste, que ella no me quitan criar los mismos errores, Y ahora mismo te voy a inspirar todas las emociones, que son padres no anyone más que de menos,